Una banda desmantelada en el sector la invasión de la carretera paramenicada, la cual estaba dedicada a cometer extorsiones, homicidios y secuestros. Tenemos 19 detenidos por la comisión de diferentes delitos, 4 ciudadanos detenidos indocumentados. Como parte de la OLP, en su nueva fase también fueron verificadas 3.077 personas, 948 vehículos y 299 motos. Esta mañana, funcionarios de los cuerpos de seguridad que hacían su patrullaje en la parte alta del 70 en el valle, fueron atacados por un integrante de la banda del Kimber, quien propició un enfrentamiento en el que resultó lamentablemente abatido. Este sujeto portaba una pistola calibre .380 con cereales devastados. La banda criminal a la que pertenecía este individuo operaba en la parte alta del barrio del 70 del valle y estaba dedicada a la extorsión, el homicidio, el robo, el tráfico de dogra y el desalojo forzoso de los residentes. Sepan ustedes que las unidades de liberación y protección del pueblo se mantienen en las zonas liberadas para consolidar la paz. Nuestros hombres y mujeres continúan realizando patrullaje nocturno en las áreas donde se desplegó la OLP en su nueva fase y continuarán activos los 136 puntos de control en las entradas y salidas de Caracas. Gracias por tu asociación. Seguimos trabajando por la paz de la patria y liberar al pueblo de Lampa paramilitarizada. Gracias.